Música Vamos a continuar para todo el mundo a través de internet www.premioplanetatv.com Continuamos Belgrano 419 Salvador Maza Positos, sucursal En Valpará, en la provincia de Jujuy Categoría Empresarial, Servicios, Rubro Estudios Aduaneros El Premio Planeta, Nuevo Milenio y Certificación de Calidad 2013 para Estudio Aduanero Flores Fuerte el aplauso para ellos, bienvenidos Recreada en septiembre de 2005 Por Pedro Eugenio Flores Nace con el propósito de brindar a los usuarios del comercio exterior Que el transporte una amplia logística Buenas noches a todos Muchas gracias a la gente del propio planeta Bueno, me gustaría agradecer sobre todo Mi señora que es por la que llevó adelante esto A mi papá que estuvo acompañándonos por los primeros años Y a todo mi equipo de trabajo Que es el que hace que sigamos adelante Que merezcamos este tipo de trabajo Gracias Fuerte el aplauso para ellos Y nosotros continuamos En la entrega de premios Primera Edición Salta ¡Gracias! 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 Gracias.